Desde la Gerencia de la Política Nacional de Cuidado de la Vicepresidencia de la República hemos venido en un trabajo arduo a lo largo del 2023 y queremos contarle al país los cuatro resultados principales que tenemos para la construcción del Sistema Nacional de Cuidados. El primero y el más importante, hoy el país tiene un Sistema Nacional de Cuidados. Tres leyes fundamentales hemos aprobado en este primer año. Ley 2297 de 2023, Ley 2281 de 2023 y Ley 2294 de 2023. Marco Jurídico Sólido que crea el Sistema Nacional de Cuidados, sus componentes, la obligación del Gobierno Nacional de crear servicios específicos que mejoren el bienestar de las personas que cuidan, de las personas que requieren cuidado, alianzas público-populares para fortalecer los cuidados comunitarios, transformación cultural, modelo de gobernanza, participación ciudadana, entre otras cosas. Y además, creamos la Gerencia de la Política Nacional de Cuidado como primera entidad a nivel nacional en encargarse de un Sistema Nacional de Cuidados. Y hoy tenemos en el Ministerio de la Igualdad y Equidad la Dirección del Cuidado. Segundo, tomamos la decisión política de sacar adelante el COMPES del Sistema Nacional de Cuidados. Nos pusimos la meta de, entre marzo del 2023 y marzo del 2024, sacar adelante esta política pública. Tenemos un avance del 80% del documento COMPES. Tenemos un diagnóstico consolidado, contratamos estudios territoriales, escuchamos a la ciudadanía en más de 21 encuentros poblacionales para entender la problemática y el sufrimiento que tienen hoy las personas que cuidan y que requieren cuidado. Creamos los objetivos de la política junto a Planación Nacional y hoy contamos con un plan de acción para resolver esa problemática, para crear una nueva organización social de los cuidados equitativa, que garantice los derechos de quien cuida y de quien requiere cuidado y que garantice un sistema nacional de cuidado sólido con 17 ministerios, 140 acciones, con metas y presupuesto, que además hemos puesto a consideración de la ciudadanía. Recorrimos Colombia, las seis regiones, los 32 departamentos opinaron y más de mil personas hoy conocen este documento y han retroalimentado la propuesta del Gobierno Nacional, además de contar con un comité asesor externo de alto nivel que ha venido acompañando este proceso. Tercero, avanzamos en el modelo territorial del Sistema Nacional de Cuidados. Avanzamos en un modelo de la ruralidad, las rutas del cuidado. Estuvimos en Montes de María, en tres municipios de septiembre a diciembre. Impactamos más de mil personas en servicios de formación, psicología, gestión cultural y cuidado de niños y niñas. Además, creamos un piloto de cuidado comunitario. Estuvimos en el Pacífico y también en el Caribe, fortaleciendo organizaciones de parteras, resguardos indígenas, entre otros, y tenemos un compromiso de llevar tanto las rutas del cuidado como el fortalecimiento de las organizaciones de cuidado comunitario al Ministerio de la Igualdad con dos programas nacionales a partir del año 2024. Finalmente, es muy grato compartirles que la Gerencia del Cuidado recibió dos reconocimientos este año. Uno por parte de la Federación Nacional de Parterías, por todo el trabajo que hemos hecho de fortalecimiento de los derechos de la partería ancestral, y otro de la Federación Internacional de Cuidado y Apoyo, por todo el trabajo que hemos hecho por fortalecer los derechos de las personas cuidadoras de personas con discapacidad. Desde el Gobierno del Cambio seguimos comprometidos para que a partir del 2024 podamos aterrizar el Sistema Nacional de Cuidados y podamos garantizar el derecho al cuidado, al autocuidado y a cuidar en condiciones dignas.